Vamos a orar por ellos en esta mañana para que Dios los ayude y que este matrimonio se ejecute y se consuma con la voluntad y la bendición del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana, Dios de la gloria, con nuestro hermano Leo, una hermana que está aquí, nuestra hermana Sarón. Ellos se han dado palabras de matrimonio el uno para con el otro, Señor Jesús. Cumpliendo tu palabra, Dios de la gloria, que todo lo que se haga sea de hecho de palabra, lo hagamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido por ello para que los ayudes, los guardes, les prosperes en esta decisión, en esta sociedad que ellos ahora están asumiendo, Dios de la gloria, que puedan tener éxito en la vida y que los niños que puedan venir a través de este matrimonio sea una bendición y que los puedan instruir en tu palabra, Señor Jesús. Padre, que sea una familia de ejemplo para este mundo perverso donde han pervertido el matrimonio de iguales, Padre Santo, el matrimonio de lesbiana, de homosexuales, cuando eso está contrario a tu palabra. Ahora hay un verdadero matrimonio, Señor, un verdadero matrimonio de jóvenes, padres que han escuchado tu palabra y han hecho las cosas como dice tu palabra. Tú honras a los que te honran en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que les ayude, les bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Aleluya. Bueno, va a ver, hermana Salón. Por usted para allá, pues, para que los muchachos la vean. Sí. Amén. Bueno, la hermana Salón ya es la esposa del hermano Leo, ¿sabe? Nuestro hermano Leo, pues. Por usted para allá, hermano Leo. Amén. Así que el hermano Leo es el esposo de la hermana Salón, ¿sabe? Así que ninguna muchacha, ni teléfono, ni esto. Amén, hermano. Amén. Ni él tampoco puede pedirle el teléfono a una muchacha, ni la hermana Salón a un muchacho, porque ya yo es tan poco. Para que todos vean cuánto me ama él. Tú eres mi amor, Dios me ha criado para hacerte feliz. Ya el día que pasa, es más difícil separarme de mí. Toma mis manos, hagamos fallado, nuestro amor no ha de morir. Eres la promesa que mi vida ha dejado al unirte a mí. Amada, me ha robado toditito el corazón. Solo fue una mirada, el cielo confirma mi declaración. Cuán fragante es el perfume suyo, el de la más olorosa flor. Hay dulzura en sus labios, pozo de agua viva que a mi alma sació. Tú eres quien amo, Dios me ha creado para hacerte feliz. Cada día que pasa, es más difícil separarme de ti. Toma mis manos, hagamos fallado, nuestro amor no ha de morir. Eres la promesa que mi vida ha honrado al unirte a mí. Eres la promesa que mi vida ha honrado al unirte a mí. Amén. Amén.